Bienvenidos a mi casa, mi nombre es Aidee y hoy te doy la bienvenida y también le damos la bienvenida a estas recetas otoñales o recetas para las festividades que se acercan. Hoy te traigo una receta deliciosa, nutritiva, unos deliciosos pancakes con una fruta muy de temporada, de calabaza, unos pancakes deliciosos. Así que te invito a que me acompañes a ver el video y a que me acompañes a ver los ingredientes. Para la receta del día de hoy vamos a necesitar dos tazas de harina, uno de harina, perdón, de avena, un chorrito de vainilla, nueces, una taza y tres cuartos de otra taza de leche, azúcar al gusto, puré de calabaza, un huevo, una pizca o media cucharada de polvos para hornear y yo utilizo tres cuartos de taza de harina, normalmente uso harina de coco o harina de almendra, no tenía así que usé harina de todo uso. Y tan fácil de hacer lo que son estos pancakes, simplemente vamos a tomar todos nuestros ingredientes y los vamos a llevar a la licuadora. Ahora, empezaremos por molerlos, yo agregué aquí dos cucharadas de azúcar, pero si tú no quieres agregar azúcar, puedes agregar también miel o algún otro endulzante de tu preferencia. Agregamos huevo porque esto le va a dar esponjosidad a nuestros pancakes. Yo terminé agregando tres cucharadas de puré de calabaza, créanme que es un sabor delicioso y también decidí por agregarle un plus a esta receta, un plus de sabor y de aroma, que fue una pizca de canela molida. Agrégaselo, no te vas a arrepentir, de verdad, le da un sabor y un aroma delicioso. Vamos a agregar también la leche, poco a poco, yo te recomiendo que lo lleves a moler, si te cuesta mucho trabajo vas agregando más. Yo en total usé una taza y tres cuartos de otra taza. Ya que tenemos molido esto, le vamos a agregar lo que son las nueces y llevamos a moler nuevamente. Esa es la consistencia que estamos buscando, es una consistencia espesita, pero que caiga rápidamente. Ya que tenemos lista lo que son nuestra mezcla, vamos a llevar a calentar un sartén o una plancha. Yo estoy agregando un poco de aceite de coco en aerosol. Retiré el exceso con una servito allá. Ya que hemos retirado el exceso, simplemente vamos a empezar a colocar pequeñas cantidades de nuestra mezcla. El tamaño, eso es a tu gusto. Vamos a agregarlos, de verdad, anímate a prepararlos, créeme que no te vas a arrepentir. Son los pancakes que salen un poco de lo convencional, pero mira, deliciosos. Mis hijos los amaron, los devoraron en un 2x3. Vamos a colocar la mezcla en lo que es en la plancha caliente. Ojo, tiene que estar la lumbre o el fuego medio alta, no completamente alta, porque si no se te queman. Vamos a darle la vuelta cuando veamos que ya las orillas empiecen a estar seco o cambien de color. También salen poquitas burbujas. Cuando veas que ya cambió la orilla de color, o que ya está seco, le vamos a dar la vuelta con mucho cuidado. Y chequense el color. Díganme si no están muy tentadores estos pancakes. Tienen un colorcito, miren, muy lindo y además del sabor delicioso. Así vamos a hacer con toda nuestra mezcla. Ya que le hemos dado la vuelta, vamos a dejarlos cocinar del otro lado por 3 minutos aproximadamente y los vamos a retirar. ¿Con qué las puedes acompañar? Los puedes acompañar con fruta, con nueces, miel, puedes agregarle miel, queso, crema, lo que a ti más te guste. Yo simplemente coloqué más nueces y miel. Espero que te haya gustado la receta. Y si fue así, no olvides de regalarme un like, de suscribirte. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y TikTok. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Dale un corazón, dale un like, persigan en sus redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y TikTok.